Hola chicos, yo soy Camargo y les toca la sesión de juegos multiculturales, interculturales y de apuntos. Yo he crecido un juego que se juega para las partes del mundo. Es una cosa que se juega, pero os digo más o menos. No se la quiera, si la pones en el centro, tiene que estar sobre la línea, entre dos zonas. Lo demás, tenéis que pasar de un lado a otro sin que la persona que está en el centro os pille. Si os pillan, os quedáis con él y seguís pillando con él, ¿vale? Cuando se pasa de otro a otro, se pasa de otro a otro cuando pasa todo el mundo. Si yo veo que os pasáis cuando queréis, os diré que os podéis pasar, si no, no os pasáis, ¿vale? Y, vale, vamos a hacer varias formas del juego y la primera va a ser la siguiente, ¿vale? Si no, se la queda uno y la demás pasáis. Y ya luego, vamos haciendo cambios, ¿vale? Así que, se la queda Miguel. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Ahí sí, el tuyo, eh, Coulis! ¿Por qué? Ya no, 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 no. Esa la viña que me mueve. ¡Tengo un hito! No, 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 no se te hagas, ¿verdad? Tengo fuego, ¿verdad? Ahí estoy en el frente, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¿Se acercan? ¡Girre! 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 ¡Vamos, la otra! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Pira al tío! ¿Qué? ¿Cómo no? No, acá es que pase toda la clase y no pilla nada. ¡Venga, va! ¡Otra, otra! ¡Va, va, va! ¡Venga, va, otra! ¡Viva, 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 otra! ¡ ¡Ahhh! 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 ¡Qué insulta! ¡Qué insultada, eh! ¡Esisis! ¡Ya! ¡Oh! ¡He entrado! ¡Ah! ¡Está orgulloso! ¡Ehh! ¡Es increíble! ¡Vamos Natalia! ¡Eso es para la salida! ¡Eso es para la salida! ¡Eso es para la salida! ¡Ahhh! ¡Venga Natalia tírate al gusto ahí! ¡Natalia! ¡Vamos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡5, 4, 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 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!